Hola mi gente de InviertenRD nos encontramos en un nuevo vídeo y esta vez nos encontramos en las terrenas le tengo dos noticias y es por eso que les recomiendo que se quede hasta el final para que pueda ser partícipe de esta oportunidad que sólo en InviertenRD la puedes encontrar ¡Vamos arriba! Las terrenas se ha vuelto uno de los lugares más codiciados por miles y millones de turistas en toda parte del mundo Las terrenas tiene una ventaja sumamente magnífica e importante a diferencia de otras ubicaciones y es que en las terrenas nos encontramos con las mejores playas del mundo escúcheme bien, las mejores playas y es por eso que hoy queremos presentarle un proyecto que se encuentra escúcheme bien, en primera línea de playa actualmente yo me encuentro sentado en el proyecto y esto que usted ve detrás de mí, estas montañas, este view, esta playa puede ser suya y hoy tenemos un proyecto que se encuentra con dos y tres habitaciones totalmente amueblado un proyecto en primera línea de playa, con sendero ecológico, con área infantil con un concepto natural y un concepto de playa, donde tú vas a tener un front view like green, con verde, eso es algo sumamente importante y es por eso que yo quiero que usted aproveche esta oportunidad son proyectos de oportunidad en primera línea de playa y hoy quiero darle un regalo, si usted decide comprar en este proyecto así que por favor, antes de hablarle del regalo, yo quiero que usted se quede hasta el final recuerde suscribirse, darle like y compartir vea todo lo que tiene este proyecto y luego le digo, como usted, si invierte hoy puede comprar con este regalo que yo le tengo de descuento y escúcheme bien, en otro canal no va a conseguir ese descuento solo en Invierte en RD lo vas a conseguir así que vamos arriba el proyecto de la terreno este proyecto vino a quedarse esta constructora vino a quedarse y vino a revolucionar esta zona que es Playa Bonita nos encontramos, para mí, en una de las mejores playas de Samaná de verdad, estamos en un solar actualmente en un terreno de 180 mil metros y solo se va a construir el 30% de este metraje aquí vamos a tener apartamentos de 2 y de 3 habitaciones totalmente amueblados tenemos todavía unidades disponibles en primera línea de playa dígase From View, con vista a la playa y tenemos un área exclusiva con apartamentos de 3 habitaciones yo les recomiendo que me llame ya a los números que aparecen en pantalla escúcheme bien, las oportunidades no se repiten dos veces oígame, el precio que tienen estos apartamentos que comienzan en 289 mil dólares totalmente amueblados miren, para que usted me entienda lo único que usted tiene que traer es el arroz, la habichuela y la carne que usted se va a comer y usted va a tener este view que usted ve aquí mire la pantalla acompáñenme a esta arroz, por favor mire ese view, mire ese view mire todo eso todo eso puede ser suyo y escúcheme bien, esta constructora llamada Noval es una constructora que no juega ellos creen mucho en el location, location, location tienen unas finas terminaciones son gente que se dedican a lo que es la distribución los espacios muy bien concebidos aquí no estamos inventando queremos hacer algo que pueda ser duradero durante el tiempo son apartamentos ideales para la inversión y son apartamentos ideales para usted vivirlo o usted retirarse ahora bien, si usted compra aquí tiene que invitarme porque yo no voy a venderle solamente yo también quiero disfrutar con usted entonces es por eso que nosotros queremos que usted sea partícipe de este proyecto de oportunidad que se encuentra aquí en Playa Bonita, en Las Terrenas, Samana así que quiero ahora que hablemos un poquito sobre el regalo que yo le tengo para usted vamos arriba ok mi gente, vamos arriba, vamos arriba vamos a hablar del regalo que le tengo hoy mire, este video está saliendo hoy sábado significa que hoy sábado creo que estamos a 12, ¿verdad? entonces yo le voy a dar a usted 8 días escúcheme bien aquí 8 días para que usted pueda participar y pueda obtener el regalo si usted me reserva antes del 20 de marzo o como mucho el día 20 de marzo que creo que sería hasta el sábado siguiente yo le voy a regalar el 1% de descuento de su apartamento escúcheme bien, usted me dirá 1% pero eso es muy poco mire esto si usted compra un apartamento de 300 mil dólares yo le voy a hacer un descuento de 3 mil dólares con esos 3 mil dólares yo te compro un tiquecito le voy a hacer un descuento vamos arriba llame ya quiero que usted haga una buena inversión usted sabe que yo no estoy aquí por venderlo si esto no fuera un proyecto que yo recomiendo yo no vendría desde la capital a 3 horas o 2 horas y media hacerle este video a usted debe de aprovechar esta oportunidad créame que si usted no invierte en este proyecto no hará una buena inversión las terrenes están en su momento y créame que en 2 años cuando este proyecto esté listo no va a costar lo que cuesta ahora esto es un proyecto de oportunidad en primera línea de playa totalmente amueblado buena ubicación solamente la rola, la bichuela y la carne tiene que traer y para colmo le estoy dando un regalo le estoy haciendo un descuento de 1% si compra antes del 20 o hasta el 20 de marzo esto que invierte en RDVaimj y estamos aquí para hacer miren, miren, miren esa view, ese view dice mejores inversiones vamos a hacer